Lo que hace falta es parar la violencia, parar a los criminales, parar a los carteles y eso va a resolver en sí mismo la migración. Pero López Obrador no entiende a un migrante, viene de allá, desde el sur, desde Tabasco, no entiende la frontera, no entiende los problemas del norte del país, no entiende a las clases medias. Entonces, la mitad del éxito de un gobierno, él mismo se lo priva. Y entonces, como buen comunista, le habla a los pobres, yo te voy a salvar, yo te voy a resolver, yo te voy a ayudar y le suelta el billete. Y con eso hace gobierno, es todo lo que él hace. Y el otro lado, protegerse él mismo, su familia, por el ejército, todo es militar en México ahorita, todo, todo está en manos de militares y es un desastre porque de la militarización a la dictadura solo hay un pequeño paso y se ve que lo tiene en mente López Obrador.